Desde que supe tu nombre Yo estuve pensando en ti Tú estabas pensando en mí Pero tienes otro hombre Si bien que no eres feliz Lo nuestro no fue un desliz Él nunca te corresponde He estado pensando en llamarte Dime dónde te escondes Y a pesar de que estás con él Dile que tú eres mía Resérvame la noche y el día No te lo hace como te lo hacía yo en el hotel Sabes que soy tú y olvídate de él Dile que tú eres mía Resérvame la noche y el día No te lo hace como te lo hacía yo en el hotel Sabes que soy tú y olvídate de él, baby Aún conservo nuestras fotos en París Cuando arañabas mi espalda mientras te hacía venir, baby Yo soy tu sol y él es tu día gris, baby Espero como un día te prometí tú Móntate conmigo y nos vamos lejos, baby Tú estás bonita, cero complejos Hacernos la misma foto frente al espejo Vivir esto juntos y hacernos viejos Sabes bien que tú eres mía y yo soy tuyo Casi se te olvida pero nunca ocurrió Porque tuve un golpe de suerte Salí del party pero no esperaba verte Y desde que te vi solo pienso en comerte y hacerte de todo Dile que tú eres mía Resérvame la noche y el día No te lo hace como te lo hacía yo en el hotel Sabes que soy tuyo y olvídate de él Dile que tú eres mía Resérvame la noche y el día No te lo hace como te lo hacía yo en el hotel Sabes que soy tuyo y olvídate de él, baby A todas tus preguntas sin respuesta Siempre les dejé la puerta abierta No te puedo olvidar desde que supe tu nombre Yo estuve pensando en ti Tú estabas pensando en mí Pero tienes otro hombre Sé bien que no eres feliz Lo nuestro no fue un deslice Nunca te corresponde He estado pensando en llamarte Dime dónde te escondes Y a pesar de que estás con él Dile que tú eres mía Y a pesar de que estás con él Dile que tú eres mía Dime que tú eres Dile que tú eres mía 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 Dile que tú eres mía